Yo raza, racita como andan, como estan? aqui pendiente en el acordeon les quiero dejar un tutorial de Chalino Sánchez nada mas y nada menos las nieves de enero en el acordeon de sol para los que tienen el acordeon de sol y pues para los que tienen el acordeon de fa es la misma pisada aunque un poquito diferente del tono pero es la misma pisada les voy a enseñar asi completo y despues va el video para los principiantes si ha llegado el momento chatita del alma de hablar sin mentira esperes mucho tiempo pa ver si cambiabas y tu ni me miras al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero ahi quedo ahora vamos con el video corto para que ustedes lo aprendan vamos con esta pisada vamos de nuevo ahi le vamos de nuevo ahi le vamos de nuevo ahi le vamos de nuevo la otra parte y pues por supuesto la preparación vamos a hacer un adornito ahí para preparación para la cantada ahora déjame que los haga que los muestre completo hasta donde vamos así suena hasta aquí vamos y vamos con la otra parte empezamos con esta pisada con el fuelle para adentro vamos de nuevo después nos brincamos para la siguiente parte que es esta vamos a hacer este adorno completo para que lo entiendan bien vamos de nuevo con esta vamos con la cantada si ha llegado si ha llegado el momento chiquita del alma de hablar sin mentiras esperé mucho tiempo para ver si cambiaba si tú ni me miras este adorno este adorno lo hemos hecho en en el en la melodía es el adorno que empieza antes de la cantada y es la que vamos a meter como la tercera preparación o la primera ahí estamos vamos primero con sol re dos acordes nomás mi raza fácil y sencillo aprenden escuchen la canción y pues obviamente la canción original se escucha diferente porque está en otro tono y yo lo hago en el acordeón de sol y pues por eso se escucha diferente mi raza saludos mandame mensaje apóyame comenten si la hice bien les interesó en algo les ayudó mi raza y si no pues animo hago todo lo posible que puedo y saludos cuídense ahí para la próxima rusa chau